A media sesión de esta típica jornada que como saben acaba a las 2 de la tarde en los índices europeos que han abierto a la 1 y media en Reino Unido y a las 7 de la tarde en Estados Unidos, vemos a los principales selectivos cotizando en positivo. Nuestro IBEX 35 suma un 0,6% arriba y cotiza muy cerca de la siguiente resistencia importante que tiene en los 9.840 puntos y supera este nivel. La siguiente resistencia se encuentra en los 9.923 y por encima los máximos anuales en los 10.064 puntos. Nuestro experto José María Rodríguez señala que el cierre de ayer ya fue prometedor porque vivimos una jornada de menos a más que además acabó en máximos de la sesión. Añade que en teoría la jornada de hoy debería pasar sin pena ni gloria puesto que no habrá volumen pero por la misma dice se podría decir que es así cuando es más fácil mover al mercado o a los subyacentes puesto que se vuelven más estrechos. De todas formas dice el año ya está más que hecho y es que incluyendo la sesión de hoy ya solo quedan cuatro días para cerrarlo. En cuanto a los datos macro de la jornada vamos a conocer los más importantes en Estados Unidos serán los pedidos de bienes duraderos y las ventas de vivienda que dicen los expertos de Bank Inter que esperan que salgan buenos. Estos expertos también creen que la jornada de hoy se saldará con tono positivo y esperan que esta tendencia positiva dure durante toda la Navidad para dar la bienvenida a un 2014 con optimismo.